Última, una criptodivisa de alto nivel con una sólida base. Última es más que una moneda, es un ecosistema de productos avanzados. Una tecnología única de distribución de recompensas basada en blockchain. Smart blockchain universal de última generación en su núcleo. Potentes mecanismos de deflación, transacciones rápidas y total seguridad. ¿Quieres obtener beneficios en el mercado de las criptomonedas? Entonces aprende más sobre Última. Comienza tu viaje ahora mismo.